Mañana de celebración y aplausos para Burgos Acoge, Actem y Atalaya, junto a Cáritas en solidaridad con ellas. Por fin respiran aliviadas tras la rectificación del equipo de gobierno que les permitirá conservar las ayudas municipales. Queremos celebrar y agradecer la decisión de revertir estas medidas. Agradecen la enmienda de la alcaldesa, que dicen es un ejemplo de responsabilidad. Creo que la ciudad habló y se la ha escuchado. Es un ejemplo de esa responsabilidad que tiene que asumir, que le pedimos que asumiera desde el primer día y que por fin ha asumido. Sobre las condiciones que ha puesto Vox sobre la mesa para apoyar el mantenimiento de estas ayudas, las entidades están tranquilas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la población más vulnerable, no cometemos ninguna ilegalidad. E insisten en que están abiertos a cualquier revisión o comisión de seguimiento porque no hacen nada ilegal. Siempre hemos proporcionado los datos para justificar cada euro que gastamos en las entidades. Somos muy cuidadosos con los recursos públicos. Aunque han querido ser prudentes a la espera de conocer los términos en los que se presentará la enmienda de Vox. Una vez más han agradecido la respuesta unánime de la ciudad. Fue una respuesta que nos sorprendió, gratamente, positivamente, fue conmovedora y fue muy emocionante. Con la esperanza de que no se vuelva a tropezar en la misma piedra.